Hola amigas y amigos de YouTube, por fin les traigo Portal 2 al canal Así que vamos a comenzar una nueva partida en Despertares, que es el primer capítulo Estuve viendo como quitar la estática del micrófono, pero no pude hacer nada con la estática Además este juego lo tengo que grabar en 4.80 porque en 7.20 se me trababa demasiado Ya que este juego pide más requisitos y tiene muchos mejores gráficos que su primer juego Entonces me vi obligado a grabar en 4.80, pero igual se va a ver bien Porque bueno, tantos gráficos en una calculadora como la mía no creo que vaya bien Ok, perfecto Somos Shell, de nuevo, miramos hacia arriba Muy bien, miramos al suelo Sí, porque estoy re dura ahí Sí, porque estoy re dura ahí, criogenizada, después de tantos años Bueno, voy a estar muy crujiente, claro Vamos a mirar el arte Debería sentirse estimulado mentalmente Si sospecha que miraré la artinolia a través del sustento mental necesario Medite acerca de esta música clásica Ok Perfecto, ya hice más ejercicio, ahora volvemos a la cama Hasta dejé hueco y todo Capítulo 1, despertares Hay alguien en la puerta Tenemos un nuevo amigo llamado Whitley Con el tiempo Ok, lo dejo en tus manos Whitley Sí, creo que mejor me agarro ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? Estoy perfecto La mayoría de los sujetos de prueba sufren algún tipo de deterioro cognitivo Tras unos meses criogenizados Tú has estado bastante más tiempo Y no se descarta el hecho de que puedas padecer un caso muy leve Muy leve, después de tantos años Y claro, además después de tantos años Whitley Sí Casa Ok, les recuerdo Les recuerdo que este juego tiene Este juego tiene mucho más gráficos Y por eso me va a ir un poco más lento Claro, yo estuve en el centro Yo estuve en el centro de relajación ¿Por qué deberían informarme de las funciones vitales de los 10.000 sujetos de prueba? De los que se supone que estoy a cargo Es muy estrecho ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Solo tengo que pasarlo por aquí Solo tengo que concentrar ¿Y a quién crees que van a echar la culpa los jefes cuando vengan y se encuentren a 10.000 banquitos vegetales? Buena pregunta Le he dado, le he dado Ok, está bien Whitley Muy bien Ok, perfecto Ya casi estás Recuerda Buscas una pistola para hacer agujeros No agujeros de bala Sino No importa Ya lo descubrirás En serio Agárrate esta vez Ok, se supone que yo se tenía que haber roto la pared Pero claro Como me balaje Entonces Listo Ya estamos Ya estamos Conseguido Te seré sincero No estás probablemente igual Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo de Atacu Science Estamos experimentando dificultades técnicas debido a circunstancias potencialmente apocalípticas ajenas a nuestro control No obstante Gracias a los protocolos de emergencia Las pruebas pueden continuar Estos mensajes programados le proporcionarán instrucciones y apoyo para que la ciencia no se vea obstaculizada Aún en caso de colapso público, social, ecológico o estructural Muy bien El portal para las pruebas de emergencia se abrirá en 3, 2, 1 Como ven estamos en la misma habitación donde empezamos Portal 1 Tenemos a la señora radio Pasaron muchos años y entonces por eso hay plantas, ratas, dinosaurios, Pokémon, Digimon De todo hay Esta pared lo que hace es evaporar a todo objeto no autorizado Tal como dijo el tipo este Ok, bajamos Y ya estamos en Aperture Science Bueno, Aperture Laboratories Que sería Aperture Science, claro Hasta el logo está sucio y abandonado Está todo sucio Esperamos a que cargue Listo, acá estamos No siento ningún líquido Pero bueno Esta es la prueba de Portal 1 Que teníamos que llevar el cubo hasta el botón Así que No Primero tenemos que agarrar el cubo Como en el primer juego Agarramos el cubo Y ahora lo tenemos que llevar hasta el botón Ponemos el portal manualmente Porque Bueno No me lo quiere poner el puto este Listo Muy bien Ahora tenemos que ir hasta allá Ponemos un portal con el botón Y listo Acá estamos Está todo Todo hecho Bosta Debido a las dificultades técnicas Que experimentamos Sus pruebas no están siendo supervisadas Hasta finalizar las pruebas Antes de volver a la criogenización Tomes unos minutos Para tratar los resultados Un técnico de reintegración De Aperture Science Le reanimará Para entrevistar De cuando se reconstruye la sociedad Muy bien Perfecto Igual pasaron demasiados años Esperamos de nuevo A que cargue Ok No terminó la oración Y ya se hizo Ya se daño Bueno Este es Esta es la misma habitación Donde estuvimos en el primer juego Donde agarramos la pistola de portales Como ven Ahí está Está todo abandonado Bueno Me caí Si Acá está Whitley No tiene de qué preocuparse Saben leer Y tienen una copia De las leyes de la robótica Una para todos Bueno Mejor Si cree que un android militar letal Ha violado sus derechos Según las leyes de la robótica Anótelo en un formulario de queja Un futuro técnico De Aperture Science Iniciará Entonces El proceso administrativo De reclamación Bueno Muy bien Como ven Acá se la pasan Hablando mucho más Que en el primer juego Como no tengo a nadie Que me guíe esta vez Entonces dejaron Mensajes pregrabados No sé dónde No sé cuándo Pero Hay mensajes pregrabados La próxima prueba Es muy peligrosa Para ayudarle a mantener La calma Ante la idea De una vuelta Casi segura Son a la un Jazz relajante En 3 2 1 Esta prueba También es del primer juego Ok Esta también Esta es donde la había hecho rápido Y la cague prácticamente Así que ahora vamos a hacerlo bien Agarramos el cubito Lo ponemos acá Ahora tenemos que buscar El segundo cubo Que está ahí abajo Nos vamos acá Agarramos el cubito Lo ponemos ahí Listo Dado que este mensaje Está pregrabado Toda apreciación Que hagamos sobre sus ogros Es pura especulación Haga caso omiso De cualquier cubito No merecido Ok Entonces tenemos que tirarnos Para acá Perfecto Aquí hay un lugar secreto Pero bueno Vamos a Vamos a Se me lengua la traba Vamos a hurgar A ver que hay Mucho no entendí Pero Pueden ver videos En YouTube Que hay Que hay videos Que dicen De que trata Estos mensajes Nos vamos para abajo Y ahora esperamos Que cargue de nuevo Aperture Laboratories Si el centro de desarrollo Sufre un bombardeo De bolas de fuego Meteoritos U otros objetos Del espacio Evide las áreas No pechadas En las que la falta De protección De la escoria espacial No parezca parte De las pruebas Ok No entendí nada Pero voy a simular Como que entendí Acá Lo que recuerdo Es que tiene que apretar esto El cubito venía para acá Entonces dejaba esto ahí Muy bien Ahora dejo Apretado acá Creo Esto ¿Qué era lo que hacía? Ah Abre la puerta de acá Ok Entonces tenía que apretar El botón de acá Y este Que abre la pared Perfecto Ahora llevamos el cubito Hasta arriba Perfecto Bien hecho El centro de desarrollo Le recuerda que aunque la situación Parezca desesperada No está solo o sola Los números de personalidad Continúan operativos En entornos apocalípticos Y solo requieren Un ínfimo voltaje De 1,1 voltios Para funcionar Entonces seguimos para acá Nos vamos de nuevo hasta abajo Tuve que hacer una pequeña pausa Porque me hablaban Así que Tuve que responder Obviamente Aperture Voy diciendo que este juego Es muchísimo más largo Este juego es muchísimo más largo Que el primero Pero mucho más largo Así que deben ser No sé 8 o 9 o 10 capítulos Que voy a hacer No sé No sé si llegué a eso Pero Más o menos Sacamos el cubo Y nos tenemos que venir Con el cubo Para acá Espero que se vea bien En 480 Porque es la única forma Porque es la única forma En la que me puede ir Más o menos Decentemente El juego Si no es un empleado Descubrió las instalaciones Entre las ruinas De la civilización Bienvenido La excrementación Es el futuro Y el futuro Empieza con usted Bueno Muchas gracias Entonces nos tenemos que tirar Hasta allá Bien Tenemos que agarrar el cubo Déjenme recordar Ok Es para acá Y nos tiramos de nuevo Ponemos el cubito ahí Y ya está Easy peasy Ahora nos tenemos que tirar Nuevamente Hacia las plataformas De ahí No La cague La cague Vamos de nuevo Ahora sí Yo estoy bien Cualificado Obviamente Si pude pasar Las cámaras anteriores Que me costó un chingo Pero las pasé Así que Calculo Que estaré Cualificado Esperamos que cargue Nuevamente Bueno Perfecto Exacto Dale Hola Whitley ¿Cómo estás? Ajá Ok Dale Yo te agarro Dale Dale No seas cagón Whitley Dale 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 No Estoy Muerto No estoy muerto El problema Es que no puedo moverme Perfecto Gracias No importa De nada Ok 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 Vamos a darnos la vuelta Me quería mirar el culo seguro Whitley No Ahí te quedas Nos vimos No Chao No Nos vimos No Mentira Whitley Ahí voy Ahí voy No 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 tengas miedo Acá estoy Acá estoy Sí Estamos reperdidos Whitley Ok 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 Bueno Tenemos un nuevo amigo Llamado Whitley Aperture Laboratories Creo que yo lo dije como 20 veces Pero bueno Hay que decir algo mientras carga Para que no quede vacío esta parte Muy bien Creo que debo ponerte al corriente de algo ahora Para poder escapar tendremos que atravesar su cámara Y probablemente nos mate si está despista Ya saben a qué se refiere Si quieres echarte atrás podemos quedarnos aquí sentados para siempre Es una opción Opción A Sentarnos aquí y no hacer nada Opción B Entrar ahí Y si está viva casi seguro que nos va a dar Nos quedamos acá Sin hacer nada Te estás arrepintiendo Por la razón que sea De este plan Es el momento perfecto para avisar Eh Esta es la cámara de Glados Está todo abandonado después de la última batalla Después de toda esa explosión Acá está Glados Ahí está Qué creación más abominable En serio Una auténtica psicóloga No estoy de acuerdo Whitley Una loca ¿Sabes que le acabó con ella? ¿Quién la destruyó al final? No No ¿En serio? Lo sé Yo tampoco me lo había creído No Yo tampoco ¿Quién habrá sido el humano que la derrotó? Acá está el incinerador Donde tiramos los núcleos de Glados antes Por las escaleras Salta Ahora ¡Aaah! ¡Pum! ¡Has salido volando! Sí que me has agarrado fuerte Estamos bien Ha sido tremendo ¡Ah! Acabo de mirar abajo No lo recomiendo ¡Ah! Lo he vuelto ¡Ah! Y no se está en el juego Whitley Y bueno Acá estoy Tuve que pausar un poquito Porque había venido mi cuñado Así que Leo Si mires esto Un saludo Adentro Busca un interruptor Que diga Cápsula de escape ¿Vale? Y no toques nada más Ok No te interesa nada más No toques nada Ni siquiera mires nada Obviamente tendrás que buscar El interruptor de la cápsula de escape Pero en cuanto veas algo Que no diga Cápsula Mira a otro lado ¿De acuerdo? Y no toques nada Ni mires nada más Bueno Mira a otras cosas Pero tú Ok ¿No ves por algún lado? Yo no Te diré lo que haremos Enchúfame y encenderé Enchúfame y encenderé Te enchufo Claro Claro Fíjate Está girando Qué ominoso Pero no pasa nada Bien Empiezo a subir No ponemos Cápsula de escape Pues Está subiendo Vale Uh oh Está bien No te preocupes Lo que haremos Encontré esto Debería acelera No Esto lo acelera Uh oh Ok Ok Tranquila Vale No te pongas nerviosa Puedo detener el proceso Vaya Tiene contraseña No, no, no No importa La reventaré De nuevo De nuevo nos encontramos con esta Bien Bien Y vos No, yo no fui Suéltame Perra Con las molestias Que te has tomado Para despertarme He de deducir Que te encanta Hacer pruebas A mí también Pero primero Debemos encargarnos De una cosa Cómo Tiene que Tiene que De nuevo Tiene que De nuevo De nuevo Qu昨 Bus